Lentes Fatal Visión, con ellos ustedes y un carrito de golf sabrán lo que es manejar en estado de piedad, obviamente simulado, en un circuito de obstáculos para mostrar las consecuencias de estas acciones. Número 4, simulador de choque, es un carrito sobre una plataforma inclinada y deberían evitar el choque usando los lentes Fatal Visión. Miles de jóvenes de entre 13 y 25 años va a llegar este programa en todo el municipio de Puebla y vamos a invertir una cantidad de 3 millones de pesos. Este programa también se va a complementar con las demás acciones que estamos haciendo en materia de prevención como pláticas, obras de teatro y orientación psicológica. Además, amigas y amigos, y agradezco a los medios de comunicación su valiosa presencia hoy es el día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. En este día tan importante, así como ustedes...